La concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Tía, Saray Rodríguez, aseguró ayer en la tertulia Café de Periodistas que el segundo plan de modernización turística de Puerto del Carmen encara ya su recta final con la aplicación de los proyectos de los hoteles más antiguos y emblemáticos del municipio y de la isla, como son el Hotel Fariones y el San Antonio. Hay que reconocer que no ha ido lo rápido que hubiéramos deseado todos, tanto la institución como los propios implicados o los propietarios de los establecimientos hoteleros y otros hoteleros. Y va por un buen ritmo en lo que a la parte administrativa se refiere y en breve yo creo que empezaremos a ver esas obras de reforma en los dos principales hoteles emblemáticos que ha tenido Puerto del Carmen, por historia y por tradición, como son el San Antonio y el Hotel Fariones. Rodríguez habló en clave política y defendió el buen papel de su partido, el PP, en los últimos comisos del 26J y aludió a la bajada de Coalición Canaria y de su erróneo mensaje a la ciudadanía. Yo creo que los ciudadanos no piensan lo mismo, Domingo, por esto que hemos visto como esa pérdida de votos de Coalición Canaria en toda Canaria es más que manifiesta. Han tenido una pérdida de votos considerable y yo creo que precisamente no puede Coalición Canaria seguir atribuyéndose que son ellos los únicos que trabajan para Canaria y que son los que traen las cosas para Canaria. El ejemplo más real lo tenemos en la isla de Lanzarote, en el que en el periodo en el que más se ha acusado el Partido Popular de estar inmersos en una de recortes día sí día también, hemos visto como a Lanzarote han llegado casi 100 millones de euros en estos últimos cuatro años que si por algo se ha caracterizado el resto de formaciones políticas ha sido por achacar al Partido Popular de recortes y a Lanzarote han llegado 98 millones de euros. Saray Rodríguez también criticó a la oposición en el Ayuntamiento de Tías, en alusión a que se une para tratar de derrocar al grupo de gobierno y no para crear una crítica constructiva que beneficie al municipio. Gracias. 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 Gracias.